Ay, 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 cuanto que habla esta mujer Que no esta trabajando mi hermano Yes baby, yes, yes, it's okay Yes, it's okay Okay, I love you, I love you, okay Oh my God, pero que, cuanto que habla esta mujer, yo quiero comer Yo tengo hambre No es nada de comer Quiero barro con pollo Pero no tengo dinero Mi mamá no me compra Comida porque yo soy Un hombre con pelo En mi huevo Yo no sé por qué Ya no me fue De cocina me entregó Porque yo no sé por qué Ella no quiere Preparado Yo no sé por qué Ella no me cocina No me cocina solo un balanzo Yo lo que quiero es saber la organiza Un plátano llama Elisa ¿Aló? ¿Elisa? Sí ¿Te tiene menos besos, mija? Sí Cómprame un ticket No, cómprame dos Una cerveza Y dos cigarrillos Ay, mira, mi hijo Se me dio por el burlato El bello rico El bello rico No soy El bello rico Al barato tanto fumar Y el cree Que yo soy O el aboso Es silvania ¿Qué tú crees? Que mi Mira mucho ¿Qué tú crees? Que estoy volando Hoy se tomó el mundo rico Y mira cómo me lo están pagando Yo sí tengo el derecho a estar conmolando Ok Sí David Oh, oh Elía Oh, oh Zora Daniel Elías Lucas Daniel Elías No Marcel Clarisa No ¿Quién estoy llamando? Ay, señor Clarisa No ¿Me tengo? ¿Me tengo deseado de algo, amigo?